Hola que tal sean todos, bienvenidos a una nueva reacción, esta vez nos encontramos con la reacción a Boku no Hero, temporada 7, capítulo número 6 si no me equivoco Capítulo anterior, quedamos en que Aoyama, entre comillas, fue traidor y a la vez no, trajo a R4Wanna al combate final ultra violento y funcionó A ver que pasa, porque abrieron unos portales, que eran el de Buda, que abría portales, que estaba encarcelado, que era amigo del Sensei A ver que pasa ahora, si no dije los nombres, lo siento, se me fueron los nombres, ah mira, se va Luffy, muy bonito, no había preparado nada de esto Ah, me pica la espalda No es mentira, he escuchado este opening varias veces y no me gusta, digo, no es mi favorito Siento que hay mejores openings de Boku no Hero, la verdad No es mentira No es mentira No es mentira Básicamente van a hacer que se confíe. Y fue lo que pasó en el capítulo anterior. Que dijo que no detectó que hubiera mentiras. En las palabras de los padres de Aoyama. Este con lente es un poco sucio. Si tocó un poco el micrófono suena. Maravilloso. ¡Vamos! 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 Esa era mi... La otra duda que me había quedado. No me acordaba. Esa... Esa cosa de... Que si perdía un ojo... No podía usar correctamente su don. Buenas noches es que siempre vamos se viene o no quiero ver de una manera wow que tenía muchas ganas de ver este combate me sigue impresionante que ese buen siga siga sangrando que ese buen siga que ese buen siga no me acordaba no me acordaba casi nada del manga ahora estamos ahora el manga está finalizando ya creo que le quedan digo se rumorea que quedan unos unos par de capítulos nomás para que finalice no me acordaba no me acordaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque ya se ha visto que las condiciones se pueden modificar Ya, como estaba diciendo las condiciones Digo, los quirks pueden mejorar con el tiempo O sea, como es Desapareciendo algunas condiciones O saliendo mejores O teniendo como un buffo O sea, a lo mejor el de él Puede estar rotísimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va! ¡Ahhh! Ah, esto si yo recordaba que lo... que estaba la chucha ¡Va! ¡Va! ¡La cagó! ¡Va! 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 Y que está en su... en su área Para que no... La extensión ¡Va! solamente para derrotarte ah bueno, es que tienen material infinito prácticamente eso es tan maravilloso no, es que se me ha roto la botella porque está goteando por la chucha yo tomando agua me estaba goteando ah, con razón ahí está arreglado, arregla la botella yo con otra waifu ah, mira, ahí está brigio 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mierda, güey! ¡Ah! ¡Está bueno que vi todo nada! ¡Muy bien! ¿Saben qué? Lo que más me gustó de este capítulo fue la aparición de Mirkowen. Buen dibujo. De los dedos está brígido el dibujo. Muy brígido. ¡Vamos a adelantos del capítulo anterior! Próximo capítulo. A ver, por favor. No sé que haya calculado bien. No sé que haya calculado bien. Buen capítulo, la verdad La verdad, me gustó Estuvo muy entretenido Se me pasó volando este capítulo Con los combates Van a pasar volando Yo creo, con estos combates A ver, de los combates Yo recuerdo mucho del manga Que recuerdo más el último El último estuvo Estuvo bien, me gustó Pero Tampoco mucho más allá Lo único que espero Es que sea una animación buenísima Es que ya vimos en esta Por ejemplo, los dibujos La secuencia estuvo muy buena Entonces tampoco Espero que fallen en eso Pero bueno, gente de YouTube Muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente reacción De Vóngano Giro Adiós